Amarte como te amo es complicado Besar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Es un delito Y ya no sé qué hacer, para que estés bien Si amara de sus manos en tu amanecer Palabra en portugués, la primera cancés O bajar la luna de tus pies Yo solo quiero darte un beso Y de ganarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te pate nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte tu amor en el alma Llevarte a tu no ser el cielo Quiero que no te pate nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión me la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no te pate nada Y ya no sé qué hacer, para que estés bien Si amara de sus manos en tu amanecer Palabra en portugués, la primera cancés O bajar la luna de tus pies Yo solo quiero darte un beso Y de ganarte mis mañanas Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te pate nada